¡Suscríbete al canal! Mientras se preparan me gustaría contaros la historia, es la historia de un libro de uno de los que he escrito, del año 86 al año 89 estuve escribiendo letras de canciones para reflejar la España de aquellos tiempos. Ese libro se intentó publicar en Barcelona, además de que Carlos Cano me lo prologó, no pudo ser. Ese libro estuvo 20 años en un cajón y ahora hace 5 años que vivo en Alcalá de Guadaira. Y allí se dio a conocer ese libro que quería publicarlo como fuera, pero me cabré y dije, pues venga al cajón. Ahora no lo quiero publicar, ahora lo estamos haciendo de esta manera, fusionándolo con el blues. El día que presenté el libro tuve la suerte de contar con la presentación de Manuel Soto, un gran armonicista, y posteriormente se incorporó la guitarra. La verdad que nos lo pasamos bien y yo me he quitado la espinita de esos que no querían publicar este libro. Y pues eso, hacemos una cosa a ver si os gusta. Hoy vamos a hacer cuatro temas, los dos primeros son de nuestro primer repertorio y los otros dos del segundo. Son letras escritas hace más de 30 años y, bueno, pues a ver qué os parecen. Blue Sea. White Sea. Juan, cuando quiera Juan, cuando quiera, ¿no? Cuando quiera, ¿no? No, pues ya, números, empezamos ¿Ya? No, empezamos ya ¿Has dicho esto de números? No, no, pero luego Luego lo digo Luego lo digo Empiezo ya Así que empiezo Bueno, vamos a empezar Con un clásico muy conocido Un armonicista muy conocido Soniboy El tema es Helmi Que está muy Muy conocido por los clásicos Y muy versionado Lo vamos a acompañar Con la letra de Juan De números ¡Gracias! 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 En noviembre del 87 me volví a cabrear ante los beneficios vaciosos de la banca obtenidos por la venta ilegal de los listados personales de sus clientes y yo le escribí esta canción al imperio bancario ¡Números, números, números! Oiga, por favor, su número de identidad y el de la seguridad social También necesito el de la cuenta corriente y el de identificación fiscal el número de la calle y el del código postal El número de la póliza del seguro obligatorio y el número de la celda de este idílico manicomio No se olvide del número de matrícula, también el de los zapatos su número de vesícula, que no falten más los tratos También queremos saber el número de cheques protestado y el número de veces arrestado sus números rojos diarios y sus números negros de propietario su número de corbatas, también el de las tarjetas teléfono de las ratas, su número de bragueta ¡Ah! y también el de las tetas número de polvos imaginarios el número de calcetines, también el de los patines el de la libreta de ahorro y para acabar, el de los cachorros no quiero ser solo un número por favor, ordenador no quiero ser solo un número para el banco estafador no quiero ser solo un número por favor, ordenador no quiero ser solo un número para el banco estafador Números, números. Números, 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 números. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y a las jóvenes que la oigan. Palanganera sutil. La acompañamos con el Fear and Go, muy conocido por B.B. King. Y versionamos con él la canción. ¡Gracias! 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 Ya de niña te gustaba vestirte de mayorcita y a los trece sin quererlo fuiste ya una mujercita. Perdiste la virginidad porque tanto provocabas que al vecino de tu casa demasiado calentabas. Más tarde llegó la calle, por desilusión amorosa, y a los veinte te encontraste de madre color de rosa. Cuando eras joven y bella, siempre tenías clientes, parecías una estrella con ojos resplandecientes. Hombres de todo tipo compartieron tu almohada con los complejos de tipo y dinero en tu morada. Hey, pero al final de la historia los años no pasan en balde y a los sesenta te ves sin perritos que te ladren. Palanganera sutil, con el corazón gastado, de jet de duro fusil y el bolsillo arruinado. Palanganera sutil, con el corazón gastado, de jet de duro fusil y el bolsillo arruinado. Palanganera sutil, con el corazón gastado, de jet de duro fusil y el bolsillo arruinado. Palanganera sutil. Palanganera sutil. Palanganera sutil. Palanganera sutil. Bueno, yo durante esos tres años escribí más de 130 letras de canciones que reflejaba aspectos sociales, económicos, culturales, políticos, de aquella España del 86 al 89. Y la verdad que estoy tremendamente contento porque vamos sacando letrita a letrita y con la aportación musical me siento privilegiado el hecho de que este libro salga pues con estos pedazos de músicos que me acompañan. Manuel Sotoito, de Huelva, y Francesco Ranieri, de Bari, Italia. Y dentro de esas letras también una está dedicada a los viejitos y a las viejitas, que se llama Billete de ida y vuelta. La acompañamos con la versión de Trolley and Mine, muy conocida también y muy versionada por muchos músicos y clásicos del blues. Trolley and Mine, muy conocida también. Música 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 Las arrugas se deslizan por las curvas de la vida La vejez nos martiriza al final de la avenida Música Ya se acabó el recorrido con nostalgias de rutinas Silencios desconocidos retumban como bocinas Cuando a mí me secundaron me vendieron el billete Pero no me preguntaron si quería ser jinete De esta farsa que montaron a ritmo de martinete Billete, billete, billete En la parada del final ya sabes que no hay retorno Romperemos el cristal, cambiaremos el entorno Billete, billete, billete Música El misterio del viaje es que la ida está abierta Rodeada de montajes porque no existe la vuelta Billete, billete, billete Rodeada de montajes porque no existe la vuelta Música Billete, billete Y ahora vamos a terminar un tema recién calentito Está recién sacado de estos días Y es sobre el tabaco Eso lo escribí en abril del 88 Lo acompañamos con el clásico también San Luis Blues De V.C. Handy Uno de los más conocidos De los primeros que, por lo visto Escribió ese blues, ¿no? Que fue la primera escritura de blues Según dijo él, que no lo creían Pero vamos V.C. Handy San Luis Blues V.C. Handy Y ahora vamos a terminar un tema recién calentito Los indígenas milenarios Siempre lo utilizaban Haciendo el amor ordinario Las mujeres se lo untaban No existían los horarios Y los dos se lo fumaban Cuando llegó del nuevo mundo Estaba prohibido fumar Y a los pobres vagabundos La nariz le solían cortar Y cuando se dieron cuenta Del negocio tan enorme Los estados comenzaron A no sentirse conformes Y al final lo controlaron El tabaco 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 Fumando espero Fue una consigna sexual Y hasta los jefes del clero Fumaban virilidad Ya no es un placer fumar Porque el costo sanitario Se eleva mucho al curar los que tosen a diario Por culpa de las tabaqueras echaron química a los cigarros Querían más dólares como fuera Aunque mataran para despilfarros Y el vaquero del anuncio nos comiera bien el tarro Prohibido fumar ¿Y los estancos tendrán que cerrar? Yo digo, prohibido prohibir el tabaco El tabaco No quisiera despedirme sin agradecer a la Casa del Blues el gran esfuerzo que hace por mantener viva una música tan compleja, tan preciosa, tan minoritaria En una tierra que tenemos el cante grande, el cante flamenco Gracias